Algunos ciudadanos y políticos que antes pasaban por ser de derecha y conservadores y que presumen hoy de ser opositores, están haciendo un patético llamado a la unidad basada en el rechazo visceral al presidente de la república. La unidad la quieren consumar con los marxistas progresistas, a quienes quieren halagar aparcando sus principios, es decir, dejando de defender a la familia tradicional, a la vida desde su concepción, a la patria y a la propiedad privada. Oigámoslos y leámoslos a ellos mismos. De que tenemos que dejar nuestras diferencias a un lado, ahí después nos vamos a pelear. Esta señorita nos dice, discusiones como el matrimonio igualitario, el aborto y el reconocimiento a las personas trans son derechos humanos, pero son secundarios. Y este caballero nos dice que aparcar coyunturalmente nuestras diferencias no solo es lo más inteligente, sino lo único que tiene verdadera urgencia. En resumidas cuentas, quieren comprar la simpatía de la izquierda a cambio de quedarse mudos ante sus tropelías. Quieren dejar provisionalmente, dicen, de defender a la familia, la propiedad privada, la patria y de dejar de luchar en contra del aborto a cambio de que los dejen comer de la mano del progresismo. Los principios constitutivos y fundacionales de nuestra patria, como la vida y la familia, dicen ellos, son secundarios. Y ese es un infantil error de consecuencias graves, y paso a explicar por qué. La causa última de todos y cada uno de nuestros problemas políticos, económicos, jurídicos y sociales es lo que se da en llamar la pérdida de valores, es decir, el apagarse de la luz moral que ha dado brillo y calor a nuestra patria desde su fundación hace casi exactamente cinco siglos. Es el alejamiento de los principios fundacionales de El Salvador, la pérdida de la moral perenne y universal. En eso estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los salvadoreños creyentes o no. Así que, si nos sentimos llamados a ayudar a resolver cualquier tipo de problema político o socioeconómico patrio debemos darle prioridad a la causa de los mismos, es decir, darle prioridad a los problemas morales. Actuar al revés, es decir, dejar aparcados esos principios o hacer dejación de ellos por considerarlos secundarios lejos de apagar los fuegos equivaldría a echarles gasolina. Así de sencillo, los agravaríamos lejos de resolverlos. Ahora bien, para que nos traguemos esta píldora de la unidad con los marxistas basada en el odio y en el resentimiento, al margen de la moral, esta argumentación de supuesta derecha viene disfrazada con dos excusas. Por un lado, nos quieren persuadir de que estamos en una situación de urgencia que según ellos aconseja dejar de lado nuestros principios por superfluos. ¿Y cuál es esta supuesta urgencia que nos obliga a darle la espalda a los principios morales? Pues, según ellos, esa emergencia es el gobierno que tenemos, al que califican como el peor del mundo con los más vulgares improperios y al que se esfuerzan en demonizar escupiéndole veneno sin ton ni son a todas horas. Haga lo que haga, con el objeto de hacernos creer que peor no podemos estar. Preguntémosles a nuestros hermanos nicaragüenses que creían que bajo Somoza no podían estar peor y cómo después de aparcar sus principios y unirse con los marxistas andinistas, pasaron de Somoza a Ortega. Y es que, aunque tuvieran razón, llegan en su alaraca a comparar al gobierno con Hitler, ese no sería motivo suficiente para dejar aparcada la racionalidad y la moral, ni pretexto para ponernos con nuestro silencio bajo las órdenes de la agenda globalista marxistoide. Por eso los saldodreños ya no escuchamos esos discursos, cuyo único fruto previsible sería el regreso de los marxistas progresistas y de la derecha confusa al poder, y ya muy pocos quieren eso. La segunda excusa bajo la que disfrazan esa unidad de odio y resentimiento es la aplicación de aquel dicho que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hablaremos de eso en un próximo video. Mientras tanto, queridos compatriotas, les exhortamos a que analicemos las cosas a profundidad, a hacer caso omiso de cantos de sirena y a mantenernos firmes en nuestros principios morales, por la vida, la familia, la patria y la propiedad. ¡Unámonos!